El ex reo político Max Cruz, originario de la isla de Ometepe, aseguró que la represión en Esquipulas y en toda la isla continúa en contra de los opositores azul y blanco. Por ejemplo, aquí en Altagracia, a toda la familia opositora le llegaron a quitar el servicio de alumbrado público para vigilarlos mejor según ellos. Por lo tanto, la gente ayer corría desesperadamente. ¿Hay detenido? Los pasan los buses, los paran, bajan a los pasajeros, les quitan los teléfonos, les reciben los teléfonos, porque también hay gente herida, golpeada, maltratada, usurpada. Max Cruz dijo que algunos jóvenes han tenido que ir a las montañas para evitar ser capturados. Ellos lograron replegar, digamos, a la población y los líderes que estaban ahí, pues la mayoría buscaron cómo replegarse y huir. En este momento ellos huyen por las montañas, por las faldas, por las fincas, porque definitivamente a ellos los andan buscando para capturarlos. Porque los CEPESAPO se dedicaron a enseñar casa por casa e hicieron prácticamente una denuncia de la cual ellos capturaron a 20 jóvenes que están retenidos como rehenes. No sé todavía si ya los pasaron a Managua, los vienen arriba, pero ayer me dijeron que ya los sacaron. Para Noticias 12, Castalia Zapata.